Se realizó la Feria Informativa de la Universidad Mariano Galvez, esto en el marco de la conmemoración del 50 aniversario. La información no la amplía el licenciado Carlos Camero, director de dicha universidad, así también el ingeniero Ricardo Hernández, catedrático de la Universidad Mariano Galvez, en la Facultad de Ingeniería en Sistemas. Sí, la realidad es que esta es la primera actividad que realizamos celebrando el 50 aniversario de la Universidad Mariano Galvez. Entonces, para la tarde de hoy tenemos programada la Feria Informativa y es donde se le van a dar a conocer a todo el alumnado graduando de la cabecera departamental de Jalapa sobre las diferentes carreras que se imparten en la Mariano Galvez. Ahora nosotros tenemos otras actividades en la actividad de nuestro aniversario. El día de mañana tenemos dos importantes, una que es desfile de las señoritas candidatas a reina de la Universidad Mariano Galvez por las principales calles de Jalapa que se inicia a las 3 de la tarde. Concretamente sale de Catedral a dar la vuelta por la Escuela de Aplicación Inca y luego regresar por la calle principal hacia el Parque Central. Entonces, invitamos a la población a que salgan a ver esta actividad. Y luego en la noche tenemos la elección de la señorita UMG que va a ser en el Instituto para Varones. Luego el siguiente sábado, sábado 27, tenemos actividades deportivas por la mañana en el conflicto. Y en la noche una cena de gala con catedráticos, alumnos, exalumnos, profesionales ya organizados de la Mariano Galvez y muchas personas invitadas. Licenciado, perdona que lo regrese al inicio de la entrevista. En la feria de hoy, ¿qué carreras estarán promoviendo? Las carreras, concretamente las carreras que están promoviendo es Ciencias Jurídicas y Sociales, Psicología Clínica, Administración de Empresas, Auditoría e Ingeniería en Sistemas. La Universidad Mariano Galvez fue una de las que vino a abrir puertas en diferentes carreras. ¿Tienen pensado traer a las otras nuevas? Bueno, primero queremos consolidar las que ya están. Y sí, tenemos en mente nuevas carreras. Una de ellas es Criminología, que me recuerdo en este momento, que estamos haciendo gestiones para traerla el próximo año. Obviamente se necesita tener ya un grupo de personas interesadas en el inicio de las carreras. Sí, definitivamente. Para poder que la universidad autorice esa carrera, necesitamos tener una preinscripción de 35 alumnos como mínimo. Si a finales de este año nosotros tenemos esa cantidad preinscrita, entonces hacemos las gestiones para que el primer sábado, el mes de febrero del 2017, esa carrera ya pueda estar funcionando aquí en Jalapa. ¿Y ahí la importancia de esta feria en el inicio? Sí, porque van a tener oportunidad los estudiantes de realmente saber qué es lo que hace, por ejemplo, un abogado, cuáles son las funciones de un abogado, qué campo laboral puede tener un abogado, un psicólogo, un administrador de empresas, un ingeniero de sistemas, un auditor. Eso es precisamente lo que se les va a dar a conocer hoy a los alumnos. El día de hoy, como una manera de proyección que tiene la Universidad Mariano Gálvez con toda la población de Jalapa, hemos organizado una feria vocacional informativa para presentarle al alumnado que está por una duarte y que ya está empezando a buscar una carrera universitaria, orientarle y comentarle cuáles son las distintas carreras que Mariano Gálvez ofrece acá en Jalapa. ¿Cuál sería la vocación en este caso de la ingeniería de sistemas? ¿Qué debe tener esa persona? ¿Es lo que se debe informar? Por supuesto, así lo vamos a hacer en cada una de las facultades y propiamente ingeniería de sistemas. Preparamos al alumno para que enfrente los nuevos retos que estamos viviendo en esta sociedad globalizada y necesitamos y demandamos urgentemente a los alumnos que estén en contacto con la tecnología, desarrollen y promuevan la innovación a nivel nacional y sobre todo que le ayuden a la sociedad guatemalteca a crear más y mejor tecnología, innovación y educación. ¿Esperan tener más personas, más invitados o solo los ciudadanos de este? Alrededor de unas 300, 250 alumnos, 250 alumnos de distintos colegios de aquí y centros de acá de la cabecera departamental. Los municipios nos invitaron por esta fecha no, para hoy lo hicimos efectivamente para la cabecera departamental porque hemos visitado directamente varios municipios de Jalapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!